continuamos con la alimentación de la mona ya llega el toro siloé corriendo con la colorada y la saca inmediatamente esta mona se deja golpear de su patriarca el hombre que la preñó el toro siloé también llega a la colorada esta la deja comer a ratos así es ese toro siloé uno de los dos ejemplares del museo popular de siloé hoy 24 de diciembre de 22 con esta hermosa panorámica estos animales comiendo y vuelta un poco pero no me van a sacar corriendo la mona una tiene que salir corriendo porque con los cachos le puede golpear y está preñadita tiene que cuidarse fuertemente ahí está pues también la ternera cabecilla blanca que no es del museo de siloé pero comparte con ellos siempre cuando le llama a comer a la mona o el toro ya sale corriendo a veces el toro la deja comer tranquilamente en la mona si no de vez en cuando pero la mona más bien resiste a este esta ternera cabecilla blanca hoy es 24 de diciembre de 22 reiteramos de la feliz navidad para todos todos y todos desde el embalse del río cañoraleo con la temperatura ya 27 grados centígrados llovió en la mañana fuertemente después hizo un fuerte calor y ya se aproxima otra lluvia en horas de la tarde el toro botando el tarro mire este toro sinvergüenza agotado el tarro hoy 24 de diciembre de 22 seguiré mandando más vídeos por ustedes el resto de la tarde y la noche del día hoy y bien el toro pues a seguirnos a cornearnos con esa panorámica de la montaña mágica de siloé no voy despidiendo de ustedes esta tarde este 24 de diciembre